Hace más de un año que no hago un pregunta y respuestas Entonces asumo que tendréis muchas preguntas por preguntarme a mi Y porque no os había preguntado a otro ¿A que no? ¿A que no? Ey, mira, me ha querido preguntar a mi porque os interesa Y como yo sé que queréis saber más de mi Y queréis conocerme más a fondo en el corazón Pues entonces con toda mi bondad os he decidido traeros un pregunta y respuestas aquí guapo Para que tú lo veas, tú lo disfrutes Tú le des el like, te suscribas, me sigas en Twitter, Instagram, en Twitch Y no veis que es bien enlazado, eh Mira que ya me deja sitio para no hacer relleno en este vídeo Así que nada, hoy os traigo un pregunta y respuestas guapo Para todo el mundo que quiera saber un poco más de mi Pues voy a hacer un tweet para que vayáis dejándome preguntas para responder en el vídeo Y ya hay más de 150 preguntas y unas 20 interesantes No, es broma, no las he leído No tengo que ponerme a leer las preguntas Pero igualmente tengo una propuesta que a lo mejor os gusta mucho ¿Qué os parece si me leo las preguntas? Eso es lo primero ¿Por qué no cojo esta pantalla verde? Hago así y hago... y la muevo para afuera ¿Qué os parece? ¿Os mola la idea? A mí pues me mola Y bueno, pues así volvemos un poco más a la raíz del canal Llegáis a ver el fondo Y también vamos jugando con los angulillos de cámara Vamos cambiando, a lo mejor me voy fuera Voy a quitar el croma, vamos a responder unas cuantas preguntas Y ahora por fin, en este plano antiguo y esencial Vamos a responder preguntitas guapas Yo sé que soy una rayada porque ahora mismo no sabes si soy fruto del croma O este es mi cuarto de verdad Pero te voy a confirmar interactuando con el fondo, ¿vale? Que es la única manera que tienes de saber si soy verdad Si ves que a lo mejor que el fondo hace así Ni se mete para adentro Es falso, si no es real Vamos a tirar una botella a las botellas Justo ahí en medio, ¿vale? Ahora responde preguntas Bueno, y a leerla La primera pregunta la dice el leoreo Y me pregunta, he perdido la pregunta Espérate un segundo ¿Cuántos años llevas editando? Y la respuesta está en mi primer canal de YouTube Que ahora es mi segundo canal de YouTube Empecé yo más o menos editando vídeos Me acuerdo que fue con el Camtasia Studio 8, 0 promoción, no lo descarguéis Fue en 2014 Así que llevo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y estamos acabando 2019 Así que llevo 6 años más o menos Ay, pero seriamente los últimos 3 ¿Qué opinas de los clientes que no paran de pedir diseño gratis? Los que vienen siendo clientes tóxicos A ver Es que es normal Aparte es normal si lo piensas Porque muchos diseñadores al empezar hacen diseño grande Entonces ya está acostumbrando a la gente A ver los diseños como algo gratis Si eres alguien famoso Coño, no voy a pagar por un diseño Porque alguien, un principiante Me lo hace para ganar experiencia, ¿sabes? Entonces lo entiendo Pero tocan muchísimo la polla Es un coñazo Más cuando dejas ese punto en tu vida En el que no quieres hacer nada gratis Quieres empezar a trabajar de esto Y no parar de pedirte cosas gratis O cosas a través de promoción Que no quiero, ¿sabes? Ya el momento ha pasado Paco, fiestas Qué nombre, hermano Tiene el mejor nombre del mundo Me pregunta que por qué tengo tantas botellas aquí atrás Nunca mejor dicho Voy a hacer un vídeo con Javiles, ¿vale? Que hay otro youtuber aquí de Malagro, coleguilla mío En el que con todas estas botellas Que a ver Parece que hay pocas Pero hay un montón, hermano Espérate, voy a coger la cámara En vez del trípode Que soy gilipollas Y estaba cogiendo el trípode entero Botellas están todas ahí Y aquí ya están desordenadas Porque ya he pasado de ordenarlas Pero dentro de cada esto Se supone que hay Cuatro por cinco, veinte Y luego aquí arriba hay unas cuatro Así que en cada uno Vamos a poner que veinticinco Porque hemos metido ahí más Veinticinco, 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 veinticinco Veint... Aquí vamos a decir veinte Aquí Unas cuantas más Todas las del suelo que se han caído de esta Bueno, y el caso Es que voy a hacer un vídeo Posiblemente para un canal Que voy a retomar Lo dejaré en la descripción Por si a alguien le interesa Y bueno, pues Javier y yo Vamos a grabar ese vídeo Vamos a hacer un barco de botellas Y ya está Porque sí, porque sos oficinero ¿Cómo te sientes con lo que has logrado? ¿Qué esperas? ¿Lograr? ¿Estudiarás algo relacionado O te dedicarás por completo a YouTube? Vale, aquí por cuento pongo mi vida, ¿no? Perfecto Vale, con lo que he logrado ahora mismo Yo estoy flipando A ver Al ser algo que no ha venido de golpe Tampoco me impacta tanto, ¿sabes? Porque ha sido como ver el crecimiento poco a poco Mirando atrás Sí que se te hace mucho Pero yo os digo la verdad Cuando llegué, por ejemplo, a los setenta y cinco mil Me sentía igual que cuando tenía Imagínate, pues veinticinco mil, ¿sabes? Son los cien mil los que veía como Hermano, esto es imposible Pero ya de los diez mil para arriba Como veis, tan poco a poco Pues ha sido como tú, tú, tú Caminando y al final hemos llegado, ¿sabes? ¿Qué esperas a lograr? Ahora mismo no tengo ninguna meta Así que, coño, pues Crecer en YouTube y expandirme más Quiero también encontrar alguna manera De traer nuevos vídeos Para expandir el canal más y lo que sea Siempre, si puede ser Con temas de diseño y tal Mejor Y no creo que vaya a dejar los estudios Y seguir con YouTube Sino yo ahora he terminado el segundo bachiller Y en septiembre empiezo la universidad Me mudo a Madrid Que ahí os enseñaré en un vídeo La casa en la que viviré y tal Que seguro que os interesa Y ahí en Madrid pues voy a estudiar Una carrera de diseño gráfico Que son cuatro años Os contaré qué tal Si queréis que haga un vídeo Cuando esté en Madrid Yo qué sé, otro vídeo hablando así Contando mi experiencia Y cómo he estudiado diseño gráfico Si lo recomiendo y si no Por mí perfecto A mí los vídeos así hablando Me encantan Porque son todo fáciles de hacer Y todo fáciles de editar Y nada, Sergio Gracias por tu pregunta Y vamos a la siguiente Es más, no, no Vamos a cambiar de sitio Porque ya me estoy cansando de este sitio Vale, ya está Tardo, pues me tiro mis tres días O así No habitando todo el rato A veces sí A veces sí A veces me emparanoyo mucho Y sí Pero si no Me divido tres días a lo mejor Pues la noche y el día uno Por la mañana Pues me echo desde la mañana Hasta las cuatro Y por la tarde salgo Y a lo mejor viernes Pues depende Viernes, ¿sabes? He dicho viene Como si todos los días tres Fuesen viernes Pero no Que vergüenza me ha entrado Tío, que... Tío ahí corriendo Y no soy tan youtuber, man Yo creo que alrededor Nunca lo he calculado Pero le echaré una media De doce horas de edición A ver, a lo mejor también es mi culpa Porque yo es que soy muy lento Y soy a lo mejor el típico Que para ti iba a pasar autobús Lo que decía Que a lo mejor me distraigo muchísimo Por ejemplo, voy a buscar una base Y soy tan gilipollas Que a lo mejor la base me gusta Y me pongo a improvisar Pero por distraerme, ¿sabes? Subo a lo mejor Ocho horas de edición pura No me la he quitado Ocho, entre seis y ocho horas De edición pura, pura, pura y dura Vale, a ver Me habéis preguntado muchísimo A gente Que como conocí a Shute Como conocí a no sé cuántos youtubers Eso ya lo he respondido en otro vídeo Y la verdad es que me va a pereza Hacer otro vídeo Como conocí a Shute Así que nada Lo tenía aquí Y una pregunta que si me habéis preguntado Que no he respondido en un Como conocí Es que como conocí a Charlie Y nadie fue más de lo mismo Fue más o menos sobre la misma época En la que conocí a Shute Un poco más después Y metieron a Charlie en llamada Y a partir de ahí Pues a lo mejor Nos quedamos jugando hasta tarde Viendo pelis Y pues de ahí ha surgido Ya pasó unos años Y ahí está el otro Si tuvieras que decir Si soy un youtuber Para hacer minias ¿Quién sería? Pues o Salva o Shute Están los dos si pudiese Porque los dos son como uno Para mí Se compaginan pechacas Y nunca me piden miniatura El mismo día Y ya sabemos cómo trabajamos O sea De tantos años que llevamos Ya es automático O sea Entonces hago la miniatura en esto ¿Sabes? ¿Qué ha pasado con los banners De 5 minutos? Joder Lo siento Se me han olvidado ¿Queréis un nuevo episodio De regalando banners A suscriptores en 5 minutos? Decidme si Si queréis Decidme no Si no queréis ¿Quién te inspiró a ser mejor jefe de X? A ver No soy el mejor jefe de X Ya lo he dicho muchas veces Que eso es subjetivo Los que inspiraban Era sobre todo fresquísimo No sé si sabéis quién es Pero era en su época El que me acuerdo Le hizo el banner A Willyrex A Sariña También estaba Vire El Vire que ahora conocéis Que también hace chikling Pues ese en su momento Era la polla diseñando En plan para la época Vire era revolucionado hermano Todo el mundo hacía Lo que hacía Vire Incluso yo Si miráis mi espiral Desde el principio Era básicamente pura copia del Vire Miradle cómo se lo está montando El Vire ahora Con la ropita hermano No sé si el viento Se estaba jodiendo el plano Pero me voy a ir de aquí Móscar dice Si cambiabas una cosa de ti Física o mentalmente Creo que decía No me acuerdo la pregunta ¿Cuál sería? Pues yo diría que sería la actitud Es que soy muy diverso Soy muy bipolar En el sentido de Estar tomotiva para trabajar Y de repente Hacer así Y querer simplemente Procrastinar a muerte Y no hacer nada A lo mejor tirarme del sofá Y ver la tele Cuán buen andaluz Y físicamente A ver Eso hace hipote Si me puedo poner mamadísimo Pues me pongo mamadísimo Pero si no La verdad No estoy descontento con mi físico Tatito Tati Se ve que es bueno Me mola tu nombre por cierto Y me dice que ¿Qué es lo que hago? Para que youtubers Y que básicamente Que explique un poco todo esto Así que no tengo batería En la cámara Pero lo que hago Básicamente es diseño Y en principio Si diseño Luego también A veces edito vídeos A otros youtubers Esto en caso De que a lo mejor Un colega que necesite Una mano Y no esté Pues yo le hago el favor También cobro por eso Pero no es mi trabajo principal Por los diseños Pues principalmente Lo que hago en miniatura Y miniatura Se puede decir que soy En parte miniaturero Pero porque es lo más rápido Y más fácil de hacer No tengo dos horas O tres horas sueltas Para ponerme con un banner Pero siempre tengo Treinta minutillos Para ponerme con tu miniatura Esto parece Un anuncio De momento los youtubers Con los que ya tengo acuerdo De miniaturas y más Son los que Con los que he sido trabajando En verano Y ya está No acepto nada más Por si os preguntáis ¿Qué es lo más importante Por lo que crees que has conseguido O que has conseguido? ¡Uh! Esa es buena, ¿eh? Yo creo que ha sido Por innovar En el sentido Del contenido Respecto al diseño Me explico Hasta ahora en España No había ninguno Que usaba el photoshop Y todo lo que viene a ser El diseño Para hacer algo más o menos Gracioso y entretenido Siempre se habían hecho Speedarts O tutoriales Y nada Era muy didáctico Como soy como soy Empecé a meter mis vídeos Eso y pues salió Y pues entonces A la gente le empezó a mudar Poco a poco Poco a poco Fui cogiendo Soturaditando los vídeos Yo creo que Eso en sí La edición Y las coñas El humor del canal Yo creo que ha creado Ahí algo nuevo Y que ha funcionado bien A ver Oye Algo, algo, hermano ¿Has conseguido el amor de ella? Sí ¿Crees en los aliens? No sé A ver, sí No Algo tiene que haber A ver Si hay una raza humana En el mundo Tiene que haber otra raza Por cojones Porque tiene que haber otro planeta Con condiciones Parecidas o iguales a la Tierra Con seres que se han desarrollado Entonces yo creo que Sí tiene que haber Vida fuera del universo Pero como no he visto nada Habrá que ir al Área 51 A verla ¿Qué piensas de Zales? Buen chaval, ¿eh? ¿Cómo buscáis así? Hijo de puta Que me cae bien ¿Tienes pensado en la vida de videojuegos Por ejemplo, Fornes? Al otro canal A lo mejor subo algún vídeo No le digo que no ¿Cómo se hace una pregunta? Con cuidado Y bueno Vamos a terminar ya el vídeo, chaval Porque se me está acabando la cámara La batería Y no queremos eso Así que nada Recordad Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Nada, chaval Comentad cualquier cosa Respecto al vídeo Creo que he hecho unas cuantas preguntas Así Para que yo iré viendo Los comentarios Y ver vuestra opinión Y nada Esto es todo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!